Y ahí les voy mamazotas Me gusta el trago, el fuego y las mujeres Eso yo nunca lo he podido negar Con mis amigos gozo entre los placeres Y con las hembras la paso a todo dar Pero yo quiero solo cantarle a ustedes Que no me falten las nenas y el olpar Yo sé que algunos dicen que soy torcido Otros murmuran que yo soy un patrón Si soy parajo o soy un guerrillero Nadie le importa es mi vida si soy yo Pónganse buenos porque en el gallinero Y aquí en mi patio el que manda soy yo Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del caquetá Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Déjenme inquieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Me gustan mucho las hembras de mi tierra Es que en las ferias nunca pueden faltar Los ganaderos en sus finos caballos Hacen las copas, sombreros y a gozar Pidan la música del cantante del pueblo Que no falten las nenas y el olpar Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del caquetá Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Déjenme inquieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Sangre caliente es la que corre por mis penas Vivo dichoso porque soy del caquetá Si me la gozo a ninguno yo le pido Y con envidia no van a poder gozar Déjenme inquieto y no se metan conmigo Y aquí otro gallo fue el que les vino a cantar Alberto Sollo Villegas con mucho gusto El infierno sería un paraíso Tan solo si conmigo estuvieras Por eso es que yo quiero tenerte Para amarte de alguna manera Yo siempre he soñado estar contigo Para entregarte mi corazón Y poderte comer a besitos En un mundo lleno de pasión Si no logro tenerte a mi lado Sé que voy a perder la razón Porque soy un loco apasionado Y tú eres la reina de mi amor Porque soy un loco apasionado Y tú eres la reina de mi amor Y si tú me dieras amor mío Tu amor hasta que llegue la muerte Voy a darte mi corazoncito Y por siempre yo voy a quererte Eres tú el significado de mi vida Sin ti voy a morir Por eso te pido con todo el corazón Que regreses, que regreses pronto a mí Yo por ti daría esta mi vida Porque fuiste mi primer amor Y en este mundo de fantasías Eres tú mi única ilusión Y con todo lo que tú me has dado Porque soy el que te hizo mujer Quiero de nuevo estar a tu lado Y sentir tu cuerpo piel a piel Eres tú la sangre de mis penas Porque vives en mi corazón Y te digo aunque ya seas ajena Que hasta la muerte te amaré yo Y si tú me dieras amor mío Tu amor hasta que llegue la muerte Voy a darte mi corazoncito Y por siempre yo voy a quererte Y ahí me estoy mamazotas No creo lo que dicen del destino Mi suerte la consigo a los palazos No eludo los problemas del camino Si tengo que morir muero peleando Amigo del peligro y la aventura Me gusta que me salgan buenos gallos Para que se comporten a mi altura Y no salgan corriendo Y no salgan corriendo luego al rato Me dicen que me busque otros amores Si no quiero morirme por tu causa No le temo a la muerte Ella es mi amiga Y a los perros rabiosos que me ladran Mañana cuando quiera voy a verte Me vales y se ofenden los planos Que saben que te mueres por tenerme Toda una noche entera entre tus manos Pedro y Suárez Y John Jairo Valderrama Y que viva el Caquetá Siento muy joven me en la vida Peleando con las tierras más salvajes Y ahora que soy un gallo me da risa Si hay pollitos que quieren provocarme Saben que por las hembras doy la vida Y no le voy temiendo a sus habladas Te busco porque te gusta conmigo Dices que soy una fiera en tu cama Me dicen que me busque otros amores Si no quiero morirme por tu causa No le temo a la muerte Ella es mi amiga Y a los perros rabiosos que me ladran Mañana cuando quiera voy a verte Me vales y se ofenden los planos Que saben que te mueres por tenerme Toda una noche entera entre tus manos Y ahí les voy mis compas Airon Arváez y Pocho Zambrano En Florencia Soy un caqueteño a mucho honor Me gustan las hembras y el licor Con orgullo les vengo a cantar Como canta un gallo de verdad No soy ni juleco ni corrido Pero por la ley muy perseguido Me andan buscando para matarme Y presiento no van a encontrarme Y presiento no van a encontrarme Mi gente está bien organizada Saben burlar todas las entradas Llevarla a los estados sumidos Para mí eso es como pan comido Y con un retrato de ese busca A mí la leyenda no me asusta Y el que se me ponga de muy sapo Se las colgaré de un garabato Y el que se me ponga de torcido Yo con mi tres ocho lo liquido Henry Robayos y Nubia Perdomo Con mucho gusto Yo cargo un tres ocho en la cintura Llevo una pistola en mi gabán Nunca me ha faltado el buen sombrero Las nenas me dicen el bacán En los negocios no soy torcido Pero cuando se trata de amor No me importa si tienen marido Si quieren yo les hago el favor No me importa si tienen marido Si quieren yo les hago el favor Mi gente está bien organizada Saben burlar todas las entradas Llevarla a los estados sumidos Para mí eso es como pan comido Y con un retrato de ese busca A mí la leyenda no me asusta Y el que se me ponga de muy sapo Se las colgaré de un garabato Y el que se me ponga de torcido Yo con mi tres ocho lo liquido Ahí viene la peligrosa Así me dijo un amigo, tiene una cara de diosa y un corazón con dos filos Porque enamora a los hombres, pa' que se maten a tiro No le temo yo a la muerte, por qué pelear con el diablo A mí me calman los nervios, y aunque no soy hombre malo, por una mujer bonita Me matan o yo los mato Soy un tigre que no lo han acorralado, por lo tanto no comparto yo mi presa Si algún día con esfuerzo la he ganado Si hay un pollo que se afile las escuelas Linda, pero traicionera Tiene una mirada hermosa, tiene un cuerpo de sirena Te siento que a un gallito lo va a matar la pena Porque la tengo en la lista Que ha quedado de primera Aquí soy un florastero, y algunos me miran mal Mi pinta es de gallo fino, y mi porte de galán Y las pollitas me gustan Aunque no soy gavilán Soy un tigre que no lo han acorralado Por lo tanto no comparto yo mi presa Si algún día con esfuerzo la he ganado Si hay un pollo que se afile las escuelas La tengo que hacer mi novia, mi amante quizás mi esposa Pero esa monita linda Aunque sea tan peligrosa De mis garras no se va Antes de hacerla dichosa Mi método es efectivo No ninguna me ha fallado Hasta una sola inyección Siempre hago bien el mandado Y al pasar los nueve meses Le llegará el resultado Soy un tigre que no lo han acorralado Por lo tanto no comparto yo mi presa Si algún día con esfuerzo la he ganado Si hay un pollo que se afile las escuelas No me importa si ya tú no me quieres No me importa si ya tú no me quieres Tal vez fue que Dios lo quiso así Vete ya, si así tú lo prefieres Abierta está la puerta, si te quieres ir, pues vete Vete ahorita, y no vuelvas Bella lista, tus maletas Esclavo de tu amor, pero dueño de nadie Así es que no soy yo, quien detenga tu viaje Abierta está la puerta, si te quieres marchar Que tengas buena suerte, y si te vas, te vas Si te vas corazón, no vuelvas más Búscate otro querer, que otra vez a tus garras Corazón, yo no vuelvo a caer Si te vas corazón, no vuelvas más Búscate otro querer, que otra vez a tus garras Corazón, yo no vuelvo a caer Con tus celos acabaste lo más lindo Lo más lindo que había en mi corazón Y ahora dices que yo soy el culpable Que a tu vida ya ha llegado un nuevo amor Pues vete, vete ahorita, y no vuelvas Bella lista, tus maletas Esclavo de tu amor, pero dueño de nadie Así es que no soy yo, quien detenga tu viaje Abierta está la puerta, si te quieres marchar Que tengas buena suerte, y si te vas, te vas Si te vas corazón, no vuelvas más Búscate otro querer, que otra vez a tus garras Corazón, yo no vuelvo a caer Si te vas corazón, no vuelvas más Búscate otro querer, que otra vez a tus garras Corazón, yo no vuelvo a caer Ya me cansé de esperar Que regreses a mi lado No esperaré un día más Ya tengo todo arreglado Listas están mis maletas Y hasta el pasaje comprado Ya decidí que me voy A buscar otros senderos Pero me mata el dolor Porque sabes que te quiero Y solo le pido a Dios Que a mí me cambie la suerte Y que yo encuentre un amor Que me quiera hasta la muerte Y que yo encuentre un amor Que me quiera hasta la muerte Y así dejo de estarte buscando Y estar llorando detrás de ti Y así trato de matar la pena Porque con otra viviré feliz Y así dejo de estarte buscando Que estar llorando detrás de ti Y así trato de matar la pena Porque con otra viviré feliz Ya me cansé de vivir Vivir solo para amarte Vivir solo para amarte Mientras te burlas de mí De frente y en cualquier parte De frente y en cualquier parte Crees que soy un maniquí Tal vez un hombre cobarde Ya decidí que me quiera hasta la muerte A buscar nuevos senderos Pero me mata el dolor Porque sabes que te quiero Y solo le pido a Dios Que a mí me cambie la suerte Y que yo encuentre un amor Que me quiera hasta la muerte Y que yo encuentre un amor Que me quiera hasta la muerte Y así dejo de estarte buscando Y estar llorando detrás de ti Y así trato de matar la pena Porque con otra viviré feliz Y así dejo de estarte buscando Y estar llorando detrás de ti Y así trato de matar la pena Porque con otra viviré feliz Yo que te he entregado hasta mi vida Hoy solo me causas de dolor Porque ya no creo en tus mentiras Sé que te mueres por otro amor Pero si es que estás muy decidida A sacarme de tu corazón Hoy vengo a darte mi despedida También con otro amor yo me voy Por amor no vamos a sufrir Por amor no vamos a llorar En esta vida es mejor reír Porque siempre hay alguien para amar Por amor no vamos a sufrir Por amor no vamos a llorar En esta vida es mejor reír Porque siempre hay alguien para amar Hemos burlado a aquel juramento Pero que hacemos si no hay amor Para que seguir perdiendo el tiempo Mejor tú te quedas yo me voy Igual sé que estás muy decidida A sacarme de tu corazón Hoy vengo a darte mi despedida Hoy vengo a darte mi despedida También con otro amor yo me voy Por amor no vamos a sufrir Por amor no vamos a sufrir Por amor no vamos a llorar Por amor no vamos a llorar En esta vida es mejor reír Porque siempre hay alguien para amar Y ya estáis mejor reír Por amor no vamos a sufrir Por amor no vamos a sufrir Por amor no vamos a sufrir Y ya estáis mejor reír Música Te metiste como un virus en mis venas Y a poco me enfermaste el corazón Me llenaste de dolor y de tristeza Porque portas el virus del amor Me envenenan tus caricias y tus besos Enloqueces cuando hacemos el amor Eres más linda que del cielo un lucero Lo malébolo lleva tu corazón Virus de amor Que me hiere y que me mata Pero que me llegue el alma Que me hace perder la calma Porque extraño tu calor Virus de amor Que me hiere y me lastima Es lo que siento mi vida Porque siempre me dominas Cuando hacemos el amor Virus de amor Virus de amor De amor Te amo Música Música Para este mal no existe la medicina Lo recuerdo siempre me hace llorar Aunque me hagas tanto daño Vida mía Te daría todo por volverte a amar Envenenan tus caricias y tus besos Enloqueces cuando hacemos el amor Eres más linda que del cielo un lucero Música 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 Virus de amor Que me hiere y que me mata Pero que me llegue el alma Que me hace perder la calma Porque extraño tu calor Virus de amor Que me hiere y me lastima Es lo que siento mi vida Porque siempre me dominas Cuando hacemos el amor Virus de amor Virus de amor De amor De amor Música Música Por amor He derramado llanto Por tu amor He sufrido en la vida No pensé Que algún día Por amarte Me pagarás Me pagarás Con puras mentiras Solo penas Fue lo que encontré Y el dolor De una dicha perdida Dime tú Que gané Con amarte Si en el alma Hoy solo Tengo heridas Música Música Es muy duro Vivir reclamando Vivir reclamando El amor Que nunca ha sido De uno Y aunque mucho Me tarde en decirte Te diré Que ha llegado El olvido No hay tristeza Más grande En el mundo Que amar tanto Y no ser Y no ser querido De lo que hoy Te confirmo Hace tiempos Te lo debí haber dicho No más que uno A veces guarda esperanza En donde ya está Todo perdido ¿De qué me sirvió Perdonar las traiciones Que un día Le hiciste a mi vida? Si la fama De mala que tienes Es huella Que irá siempre contigo Y antes de sentirme Más por diosero Decidí el olvido Para no sentirme Realmente Un poco más perdido Música Por tu amor Me volví hasta cobarde Pues tus faltas Supe perdonarte Y el orgullo De este hombre Valiente Por el suelo Ha rodado Sin suerte Es muy duro De ir reclamando El amor Que nunca Ha sido de uno Y aunque mucho Me tarde En decirte Te diré Que ha llegado El olvido No hay tristeza Más grande En el mundo Que amar tanto Y no ser querido Es muy duro Vivir reclamando El amor Que nunca Ha sido de uno Y aunque mucho Me tarde En decirte No quiero Compartir Con ninguno Hoy Después De perder Tanto tiempo Comprendí Que tu amor No es Mi mundo Por ahí me dicen El andariego Y en cada pueblo Tengo un amor Yo tengo fama De mujeriego Y afortunado En el amor Tuve una novia Allá en Florencia Y muy prontico Le dije Adiós Luego Luego me fui Para San Vicente Ahí me esperaba Un nuevo Amor Soy andrariego Soy andrariego Nunca lo niego Muy orgulloso Me siento yo Y siempre he sido Pa' las que sean Que traigan negras Y más licor Soy caqueteño Soy caqueteño Y donde quiera Que me encuentre Si te hago Que me respeten Pues lo soy De corazón Y en la gallera No le dan Brinco A mi escuela Por eso Déjame inquieto Que aquí yo Soy el mejor Chelo Carvajal Y Daisy Castro En Nariño Yo soy amigo De los amigos También soy noble De corazón Pero si alguno Quiere humillarme Conmigo tienen Su tropezón Me la guerrero En la frontera De mi Colombia Y el Ecuador Porque me gusta La buena vida Pa' las que sean Siempre soy yo Soy caqueteño Y donde quiera Que me encuentre Siempre hago Que me respeten Pues lo soy De corazón Y en la gallera Y en la gallera No le dan Brinco A mi escuela Por eso Déjame inquieto Que aquí yo Soy el mejor Soy caqueteño Y donde quiera Que me encuentre Siempre hago Que me respeten Pues lo soy De corazón Y en la gallera No le dan Brinco A mi escuela Por eso Déjame inquieto Porque yo Soy el mejor Si pensaste en ti Si pensaste que otra vez Yo iba a sufrir Por tu culpa Estás muy equivocada Si pensaste que otra vez Yo iba a llorar Escucha lo que te dicen Mis palabras Ya no quiero tu amor Ya no quiero tus besos No quiero tus caricias Menos tocar tu cuerpo Menos tocar tu cuerpo Las flores que sembré Se murieron en tu alma Como murió el amor Porque eres tierra mala Y no sé Y no sé qué va a pasar Ya no quiero ser más que tu amigo Y no sé qué va a pasar conmigo Pero hay que poner punto final No te importa lo que hay en tu corazón Y de tierra Y de tierra sé que tienes hasta el alma Porque lloras Porque lloras diciendo que es tu amor Pero que conmigo ya no quieres nada Ya no quiero tu amor Ya no quiero tus besos No quiero tus caricias Menos tocar tu cuerpo No quiero tus caricias No quiero tus caricias No quiero tus caricias Pero hay que poner punto final Si supieras lo que siento Pero vida mía Me darías toda la felicidad Porque tú eres mi encanto y mi alegría La razón para mis días Por donde quiera que va Este hombre que te llena de alegría Y de muchas fantasías Cuando conmigo estás Eres dueña de todos tus sentimientos Y en tus ojos se deslumbra un nuevo amor Que castigo Porque quiero estar contigo Y de corazón te pido Dame la oportunidad Quiero amarte Para comerte a besitos Hasta llegar a viejitos Por toda una eternidad Y así entregarte mi querer Para toda la vida Y así entregarte mi amor Y mis alegrías Serás mi luna y mi sol En aquellos días Y en las noches de pasión Solo serás mía Solamente vivimos una aventura Una noche Un momento de pasión Pero sé que sin tener ninguna duda De mi mal Tú eres mi cura Para mi corazón Las medidas De tu cuerpo Y tu cintura Me llevan a la locura Cuando yo Te hago el amor Eres dueña De todos tus sentimientos Y en tus ojos Se deslumbra un nuevo amor Que castigo Porque quiero estar contigo Y de corazón Y de corazón te pido Dame la oportunidad Quiero amarte Para comerte a besitos Hasta llegar a viejitos Por toda una eternidad Y así entregarte mi amor Para toda la vida Y así entregarte mi amor Y mis alegrías Serás mi luna y mi sol En aquellos días Y en las noches de pasión Solo serás mía Y así entregarte mi amor Para toda la vida Y así entregarte mi amor Y mis alegrías Serás mi luna y mi sol En aquellos días Y en las noches de pasión Solo serás mía Y aquí llegó el doctor Con James Andrade Tú que eres lindas Aquí llegó el doctor Para curarles Esa pena de amor Si ustedes quieren Les doy mi tratamiento Es muy seguro No crean que es puro cuento Si ustedes quieren Les doy mi tratamiento Es muy seguro No crean que es puro cuento A las que sufren De desprecio de amor Yo les aplico Una buena inyección Es muy segura Y a todas les fascina Esa inyección Es de penicilina Es muy segura Y a todas les fascina Esa inyección Es de penicilina A las de 15 No les cobro consulta Ya sea que vienen Y fácil me resulta Porque les hago Muy bien la cirugía Siempre a control Vienen todos los días A las de 20 Les pongo condición Que sean completas Para lo del amor Soy como el gallo No se me escapa ni una Siempre un hijito No le niego a ninguna Con mucho gusto Para la familia Rincón En Nariño En poco tiempo Yo las puedo curar Luego al instante Las puedo enamorar Porque en el campo Del amor les confieso Que si es en eso Soy un profesional Porque en el campo Del amor les confieso Que si es en eso Soy un profesional Y no me importa La raza ni el color A las que quieran Yo les hago el favor Mi consultorio Yo lo abro cuando quieran Yo las espero Casadas y solteras Mi consultorio Yo lo abro cuando quieran Yo las espero Casadas y solteras A las de 15 No les cobro consulta Ya sea que vienen Y fácil me resulta Porque les hago Muy bien la cirugía Siempre a control Vienen todos los días A las de 20 Les pongo condición Que sean completas Para lo del amor Soy como el gallo No se me escapa ninguna Siempre un hijito No le niego a ninguna Llorando me dijo En una mesa Aquel amigo que solo bebía Por dentro estaba lleno De tristeza Se fue la mujer Que más quería Por eso es que yo sigo tomando Sufriendo y llorando Por ella Mientras que yo La sigo amando Con otro se burla De mi pena Ser fiel no me sirvió De nada Porque ella marcó Mi destino Puso entre mi pecho Una espada Y se fue por otro camino Puso entre mi pecho Una espada Y se fue por otro camino Pero si vuelve llorando Que se vaya el diablo Porque ya no más Ya no la espero en la casa Y mientras esto pasa Otro amor vendrá Pero si vuelve llorando Que se vaya el diablo Porque ya no más Ya no la espero en la casa Y mientras esto pasa Otro amor vendrá A mi Dios de corazón Le pido Que muy prontito Que muy prontito Me ayude a olvidarla Que perdoné lo que hizo conmigo Y que mi corazón Pueda arrancarla Ser fiel no me sirvió De nada Porque ella marcó Mi destino Puso entre mi pecho Puso entre mi pecho Una espada Y se fue por otro camino Puso entre mi pecho Una espada Y se fue por otro camino Pero si vuelve llorando Que se vaya el diablo Porque ya no más Ya no la espero en la casa Y mientras esto pasa Otro amor vendrá Pero si vuelve llorando Que se vaya el diablo Porque ya no más Ya no la espero en la casa Y mientras esto pasa Otro amor vendrá Ella es el diablo Todavía, todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que te tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo Te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo No dejemos que se muera el amor No dejemos que el fuego se apague Espera, espera Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Yo quiero un amor Que me haga feliz Que me enseñe a olvidarla Que me hizo llorar Y que me haga reír Yo quiero un amor Para que comprenda Que la vida es una Que ella es mi fortuna También mi princesa Y la vida es una Que ella es una Que ella es mi fortuna También mi princesa Yo quiero un amor Lleno de alegría Que su corazón Me dé sin condición Lleno de fantasía Que me haga soñar De noche y de día Y que al despertar Yo tenga que llorar Pero de alegría Y que al despertar Yo tenga que llorar Pero de alegría ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquel amor Que a mí me quiera Y que me entregue su pasión ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Dime Diosito Házmelo hallar Y no me dejes tan solito ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquel amor Que a mí me quiera Y que me entregue su pasión ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Dime Diosito Házmelo hallar Y no me dejes tan solito Y no me dejes tan solito ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Dime Diosito Házmelo hallar Házmelo hallar Y no me dejes tan solito ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estará? Muy bien, son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti ¡Cántale James Andrade! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Porque veo tu nombre en mi celu otra vez Ya tengo que colgar, ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños ¡Cantale James Andrade! De nada me sirvió el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y me siento tan bien Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti ¡Ay pa' mazota! Por algo le dicen a ella a la despechada Porque se la pasa bebiendo licor Porque en el amor siempre muy mal le paga Y todos los hombres le causan dolor Dicen que la han visto llorando por las calles Perdió la razón, no sabía dónde va Tiene el corazón partido en mil pedazos Y que está perdida entre la soledad Ahí viene la despechada Dice todo el que la mira Lleva su vida marcada Y entre su pecho una herida Pero si la ven tomando No es porque sea una cualquiera Es porque está enamorada Y está sufriendo una pena Ella es muy bonita Y no le falta nada Se entrega de cuerpo, alma y de corazón Pero le han cruzado en el pecho una daga De volverse mala, tiene la tentación Dicen que la han visto llorando por las calles Perdió la razón, no sabía dónde va Tiene el corazón partido en mil pedazos Y que está perdida entre la soledad Ahí viene la despechada Dice todo el que la mira Lleva su vida marcada Y entre su pecho una herida Pero si la ven tomando No es porque sea una cualquiera Es porque está enamorada Y está sufriendo una pena